¡Ya! ¡Regresamos! ¡Que eso apenas continúa! Es por la vio, 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 ¡Vamos a escuchar otro cuentito con el Primo Pepe! ¡Adelante Pepe! Es el Primo Pepe y los cuentos tradicionales. Hace muchos años vivían tres grandes reyes, muy sabios y muy queridos por su gente. Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Una noche mientras el rey Melchor paseaba por el jardín de su palacio, buscando una cura para unas flores que poco a poco se marchitaban. Y nadie sabía cómo curar. Vio una estrella que no era normal. Esa estrella bajó del cielo y lo avisó que había nacido el Hijo de Dios y que si quería verlo, debía seguirla. El rey Melchor vio que todas las flores de su jardín volvían a la vida. Maravillado por el milagro, ordenó preparar el camello para partir tan pronto como fuese posible. Y cogió algo de oro para ofrecerlo como regalo. Bien, el Hijo de Dios se merecía un gran puñado de oro. Miró al cielo y observó que, aún siendo ya de día, aún se veía la estrella y se dispuso a seguirla. Esa misma noche el rey Gaspar estaba ocupado, ayudando a sofocar un fuego que quemaba la gran biblioteca real. Libros y pergaminos ardían sin tregua y parecía que el agua no los podía apagar. Cuando en un descuido el rey se encontró rodeado por el fuego solo, en una habitación sin salida, se alzó con una silla y se acercó a una ventana de la habitación para poder respirar. De repente, estando en la ventana, vio una estrella que se le acercaba. Rápidamente, el rey Gaspar se apartó de la ventana, temiendo que la estrella le cayese encima, pero se quedó quieta en el centro de la habitación donde estaba el rey Gaspar. Y le dijo que el Hijo de Dios había nacido y que si lo quería ver, la tenía que seguir. Acto seguido, el fuego empezó a remitir y se apagó solito. Sin pensarlo, después del milagro que había visto, ordenó preparar un camello. Cogió un puñado de incienso para regalárselo al Hijo de Dios. Y aunque no había amanecido, ya salía a seguir la estrella. Finalmente, esa misma noche, la estrella aún hizo una última visita. El rey Baltasar estaba en su palacio, buscando un león, que se había fugado y corría por los pasillos del palacio, subitamente al giro de un pasillo. Se encontró frente a frente con el león. Cuando el león estaba a punto de abalanzarse sobre el rey, una luz se interpuso entre ellos y una voz dijo, ¡Ha nacido el Hijo de Dios! Si lo quieres venir a ver, sígueme. Dicho esto, esa luz se dirigió al cielo y se transformó en estrella. El león se apaciguó y el rey lo pudo acompañar dos hiles hasta su jaula, sin más problemas. Hecho esto, el rey ordenó preparar un camello, cogió un poco de mirra, un regalo digno de un rey para el Hijo de Dios, y partió para seguir la estrella, antes de acabar la noche. A los pocos días, siguiendo la estrella, los tres reyes magos se encontraron en un cruce de caminos. Se alegraron mucho de dicho encuentro, puesto que se conocían y hasta en ese momento habían hecho el viaje solos. Ninguno de los tres reyes había reparado en coger demasiada comida ni bebida para poder salir pronto a seguir la estrella. Así que los tres se paraban pidiendo hospitalidad en las casas, que se encontraban por el camino, algo de comida y agua para ellos y sus camellos, para poder seguir la estrella. Por doquier encontraron campesinos y ganaderos que de buena gana les ofrecían alojamiento y comida, y ellos aprovechaban para comentar la buena nueva. Iban a ver al Hijo de Dios que había nacido entre los hombres. Después de días de camino llegaron a Jerusalén, una gran ciudad capital del reino de Judea. Allí perdieron de vista la estrella. Así que decidieron quedarse a pasar unos días hasta ver de nuevo la estrella. ¿O era que el Hijo de Dios había nacido allí? Querían quedarse a las afueras de Jerusalén y preguntar a la gente si sabían dónde había nacido el Hijo de Dios. Pero alguien avisó de la presencia de los reyes a Hérodes, que era el gobernador de los judíos, y había mandado un paje a buscar a los reyes y llevarlos a su palacio. Los reyes no declinaron la oferta, pues estaba muy mal visto negarse a una invitación y pensaron que quien mejor que Hérodes para saber si en su tierra había nacido el Hijo de Dios. Al llegar al palacio Hérodes les había preparado un majestuoso banquete. El mayor de los reyes hubieron comido en todo el camino. A media cena Hérodes les preguntó el motivo tan ilustre e importante visita. Fue Melchor el que contestó, hemos venido a ver al Hijo de Dios, el Mesías. Hemos seguido una estrella que nos ha llevado hasta su ciudad, pero aquí los hemos perdido. No sabrás tú dónde nació el Hijo de Dios. Hérodes en ese momento se quedó pensativo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y si había venido a usurparle el trono, y aún no usurpándoselo, tal vez los judíos preferirían seguir al Hijo de Dios y no a él. Así que Hérodes decidió que el Hijo de Dios era una amenaza para él. Pero no sabía en qué lugar estaba, y se le ocurrió un plan. No, no sé en qué lugar nació el Hijo de Dios, dijo como si nada. Pero me alegra mucho saber que ha escogido mi reino para nacer. Buscadlo, tenéis libertad para ir allí, donde queráis. Todas las puertas os serán abiertas, pero cuando lo encontréis, no os olvidéis de avisarme, puesto que yo también quiero adorarlo. Los reyes no vieron la malicia que se escondía detrás de esas palabras, y quedaron muy satisfechos. Estuvieron todo el día por Jerusalén, y al anochecer, volvieron a ver la estrella. Así que se pusieron en marcha. Pronto llegaron a un pueblo pequeño, Belén. Allí la estrella bajó en las afueras de la ciudad, y se posó sobre un establo muy pobre, donde muchos pastores y campesinos también se estaban acercando. Los reyes se aproximaron cautelosamente. Vieron en medio del establo viejo un niño recién nacido en brazos de su madre. Los pastores les dejaron llegar hasta la madre, que les presentó María y su hijo Jesús. El rey Merchó se acercó y recordando las flores marchitas que se habían sanado, le dio el oro que trajo con él. El rey Gaspar también se acercó y recordando las llamas que casi consumen su vida, le dio el incienso que había traído para el Hijo de Dios. Finalmente, el rey Baltasar se acercó y recordando el manso león, le dio la mirra que había traído para el Mesías. Al salir de allí, la estrella se volvió ángel y se presentó, Soy el ángel Gabriel y os tengo que avisar. No aviséis a Héroes como os pidió, pues teme a Jesús y solo le desea el mal. Los reyes se pusieron tristes al oír esa noticia del ángel, pero se marcharon sin avisar a Héroes y sin volver a pasar por Jerusalén. Por el camino, los reyes se pusieron más sabios todavía, pues habían vivido la bondad de la gente más humilde que los acogió por el camino, que les dio de comer a cambio de nada y el mismo Hijo de Dios que había nacido entre ellos en un establo. Y decidieron desde entonces recorrer el mundo para celebrar la Buena Nueva, repartiendo regalos y riquezas. Pero entonces, los reyes van con poca comida y bebida. Por eso es importante que les dejéis algo de comer y beber para su largo viaje. Es el Primo Pepe y los cuentos tradicionales. ¡Gracias! 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 como regalo bien el hijo de dios se merecía un gran puñado de oro miró al cielo y observó que aún siendo ya de día aún se veía la estrella y se dispuso a seguirla esa misma ya regresamos que eso no se marchitaba y nadie sabía cómo curar vio una estrella que no era normal esa estrella bajo del cielo y lo avisó que había nacido el hijo de dios y que si quería verlo debía seguirla el rey melchor vio que todas las flores de su jardín volvían a la vida maravillado por el milagro orden vamos a escuchar otro cuentito con el primo pepe y los cuentos tradicionales hace muchos años vivían tres grandes reyes muy sabios y muy queridos por su gente se llamaban melchor gaspar y baltasar una noche mientras el rey melchor paseaba por el jardín de su palacio buscando una cura para unas flores que poco a poco